De mañana Una lista que se dio a conocer desde el principio Bueno, cuando las autoridades de la Procuraduría General de la República Vieron sus primeras declaraciones en torno al tema Y bueno, cuando se dio a conocer a nivel internacional Que también República Dominicana estaba involucrada Y que desde aquí Joao Santana Bueno, realizaba todas sus labores instaladas en una oficina en el propio Palacio Nacional Pues dentro de esa lista se hablaba de políticos involucrados Políticos, empresarios y comunicadores Pues la información más reciente que se dio a conocer ayer En rueda de prensa, cerca de las 10 de la mañana En los salones del Colegio Dominicano de Periodistas en Santo Domingo Dos comunicadores de larga data Martínez Pozo y Dani Alcántara Dos comunicadores de la radio y la televisión Bueno, y han trabajado medios impresos también por mucho tiempo Dieron a conocer la información de que la Procuraduría General de la República Le estaba investigando no solo a ellos Sino que a sus familiares Y que eso era una forma, según sus palabras Una forma de querer chantajear, de querer tapar otras realidades Pero vamos a escuchar de sus propias palabras En la rueda de prensa El documento, que no fue rueda de prensa Fue una conferencia de prensa Porque lo que fueron a leer era un documento Donde no permitieron preguntas Y una rueda de prensa tiene que permitirse preguntas Entonces, no fue rueda de prensa Sino conferencia de prensa Vamos a escuchar un poco de sus palabras Del documento Que ellos, donde culpan a la Procuraduría de la República Y se desligan del tema Y vamos a ver, en aquello basan sus argumentos Adelante No haber producido Porque tanto Daniel Cántara Como este servidor Tenemos meses Padeciendo amenazas Y chantajes Por parte de un funcionario Público Que está en desacuerdo Con nuestros comentarios Y nos había advertido Que íbamos a saber Quién era él Nunca realmente Me tomé en serio Esas Esas advertencias Esas amenazas Porque Sencillamente Las tomaba Como Reacciones De un engreído Colocado por El azar En una En una posición Para la que no tiene Ni la pericia Técnica Ni la inteligencia Emocional Para manejarla Es decir Nunca Nunca Pensé Que Íbamos a estar Pues Padeciendo Una situación Como esta Es sencillamente Para Censurar Las opiniones Que Les resulten Adversas A un funcionario Público Lo que Frente a lo que estamos Es sumamente peligroso Pero Daniel Cántara Y yo Nos pusimos de acuerdo Para Hablar por un documento Para hablar Por un documento Y ese documento Resume Todas Las Las situaciones Todas las situaciones Por lo menos Hasta La hora En la que nos Depidimos Hora Antes de que Incluso Se llegara Al extremo De Hackear La computadora De Daniel Cántara Y eso Ocurrió Anoche Fíjense Frente a que Tipo de cosas Estamos Adelante Daniel Cántara Como Ha dicho Julio Ya nada Puede Sorprender El documento Al que le vamos A dar lectura Es un documento Que ha sido Hackeado De nuestra Computadora En el único sitio Que se escribió Después de una reunión Que sostuvimos Julio y yo En mi oficina Ayer Y contamos esto Para que ustedes Vean la magnitud De esto Para que ustedes Vean hasta donde Un funcionario Público Puede utilizar El poder Que derecho Tiene el procurador General de la república Para hackear Mi computador Y distribuir A través de una red De gente Que él está manejando Contratado Con dinero Del estado Y dar a conocer El documento Que nosotros Vamos a leer Por eso Algunas de las personas Que están aquí Y otras personas Que no están aquí Ya tienen conocimiento Del documento Pero de todos modos Lo vamos a leer Y este es el documento Oficial El que vamos a leer Le quiero pedir La generosidad De los colegas Por lo siguiente Una vez leído El documento Nosotros No vamos a responder Pregunta Porque no queremos Dar espacio A nuevos elementos De persecución Como lo que ya Hemos vivido En su momento En su momento Ustedes tendrán Detalles Y nosotros Por el oficio Que tenemos Nos encargaremos De que la república Dominicana Conozca El perfil De funcionario Que está sirviendo Al ministerio público Como procurador General de la república Es un compromiso Al que no vamos A rehuir Perdón Aquí convocaron A los periodistas De los medios De comunicación No a oficinas De relaciones públicas Tenemos preguntas Que quisiéramos Tener respuestas El documento Que vamos a leer Es el siguiente Los ciudadanos Julio Martínez Pozo Y Daniel Cántara Periodista De más de 30 años De ejercicio profesional Les hemos convocado Para comunicarle Al país Por su vía El acontecimiento Más peligroso Y atentatorio De la libertad De expresión Que se haya registrado En los últimos tiempos En la república Dominicana Se trata de un intento De restringir La libertad de opinión E investigación periodística Que consagra La constitución De la república En su artículo 49 Que expresa lo siguiente Toda persona Tiene derecho A expresar libremente Su pensamiento Ideas y opiniones Por cualquier medio Sin que pueda establecerse Censuras previas Toda persona Tiene derecho A la información Este derecho Comprende buscar Investigar Recibir y difundir Informaciones De todo tipo De carácter público Por cualquier medio Canal o vía Conforme lo determina La constitución Y la ley El señor Jan Alain Rodríguez Olvidándose de su rol De procurador general De la república Está actuando Como mandante De consorciados De la compañía brasileña Norberto Odebrecht Es decir De las empresas Nacionales Que sirvieron De contraparte local Para la ejecución De los 17 proyectos Que construyeron Desde el año 2001 Al 2014 Y ha desatado Una persecución Amenazas E intimidación En contra De los exponentes Eso es parte Es parte del documento Duraron mucho Para presentarlo Y dieron vuelta Y si ustedes Fueron atentos Escucharon En voz Off Cuando una periodista Decía Ustedes convocaron A la prensa Para una rueda De prensa No para un evento De relaciones públicas Porque debieron Entonces mandar El documento Vía correo electrónico O de la vía Como ellos Entendieran A los medios Y también Le iba a ser publicado Fue una conferencia De prensa Porque no permitieron Pregunta Utilizaron El escenario Del colegio Dominicano De periodistas De ese colegio Que en muchísimas ocasiones Ellos critican Y que no apoyan Y que no respaldan Pero la respuesta Del presidente Del colegio Fue lo que más Me encantó Ay que locura Yo ni apoyo Ni rechazo Las acusaciones Entonces te permito Que vayas a mi casa A utilizar mi escenario Para pronunciarte De la opinión pública Pero yo ni te apoyo Ni te rechazo Como el asunto Estoy en el medio Ahora se parece Hay politomía El presidente del CDP Que locura es Totalmente Usted lo apoya 100% Porque es su clase O lo rechaza Al 100% Porque usted no puede Estar en el medio Que locura es esa O sea Fue una irresponsabilidad Muy grande Entiendo yo Es mi opinión Mi opinión Ustedes pueden tener La que ustedes entiendan Igual yo le respeto Y igual pido respeto Para la mía Pero es una locura O usted me apoya O usted no lo hace Usted no puede estar En el medio Ni apoya Ni rechaza Entonces salió En todos los medios De una vez Declaraciones Del presidente Del colegio dominicano De periodistas Que ha permitido Que fuesen a su casa A estos periodistas Que en muchísimo momento Han ignorado El colegio El colegio Su existencia Y le han apoyado Pero bueno El colegio está Para respaldar A todos sus miembros En situaciones Sobre todo De amenaza De coartar Su libertad De prensa Y su libertad De opinión Su libre ejercicio Es una de las funciones Suerte todavía Solamente estamos Yendo como en escalón Subiendo un paso Y luego el otro Esa denuncia tan grave Que ha dicho Daniel Cantra Leyendo el documento Y Julio Martínez Pozo De que El procurador general De la república A Yanalai Rodríguez Lo que está es Persiguiéndolo a ellos Porque ellos Están denunciando Y sacando a la luz Elemento Del caso de Brest Entonces lo vinculan A Yanalai Como cómplice De esa corrupción En lo que ellos han dicho Y que a ellos Entonces Le quieren hacer daño Porque las investigaciones Que se están realizando Y que la confirmó En el día de ayer Julieta Tejada A nombre de la Procuraduría general De la república Ha dicho Si Ellos están siendo Investigados Ellos así como otros A otros han dicho La fiscal del Distrito Nacional Jenny Jenny Venerice Ha escrito en sus cuentas Sobre todo en sus redes sociales En Twitter Ha escrito Ella Que Deben dejar Que lo investiguen Ahora Porque no suenan Otros comunicadores Porque no te investigan A ti O porque no vienen A investigarme a mi Si a mi me dicen Que la procuraduría Me está investigando Yo me voy a poner a llorar Y hacer un pataleo Yo tengo que esperar Que arrojen los resultados De la investigación Ahora Si los resultados Son falsos Entonces A ellos La sorpresa de ellos La sorpresa de ellos A mi me confunde Porque son Dos periodistas Que están muy bien informados Y como le sorprende Que le ha ido muy bien En la Y como le sorprende Que lo estén investigando Y otra cosa Eran las voces Eran las voces Prácticamente De esas inversiones En el país Y las voces Del presidente Danilo Medina A ellos se le acusa De que Fueron los que Distribuyeron El soborno Bueno Se le acusa Pero eran los defensores En las tribunas Y hay otros Que le critican Otros que critican A estos comunicadores Por su crecimiento rápido De su dinero Eso está fácil Claro Fácil de demostrar Claro que sí Vamos a escuchar un audio De un ex diputado Y también comunicador Domingo Páez Vamos a escucharlo Lo que se expresó Domingo Páez De una vez En el día De ayer En respuesta Reacción A este tema Vamos a escucharlo Daniel Cántara Compró Una casa De más de 150 millones De pesos Recientemente Y somos periodistas Y comenzamos En la misma época Y yo he tenido Más trabajo Que él Y he trabajado Más que él Todo el mundo Puede ir a ver La casa Y tiene muchísimas Propiedades Pero ese señor Me acusó a mí De ladrón De corrupto Yo no puedo Yo entré Como diputado Y salí Con mis bienes Disminuidos Y lleno de deudas No tengo propiedades Significativas A pesar de la porquería Que él Dijo E insinuó Yo no puedo Exhibir la fortuna De él Porque yo no he tenido No he hecho Los negocios Que él ha hecho Con Roberto Rosario Ahí en la Junta Central Electoral Y con otros Ex diputado Comunicador Y bueno Y ha criticado La riqueza Rápida Según él Y que empezaron juntos Compañeros Él lo dice Ha sido responsable En decirlo Y que le sorprende También Cómo ha crecido Su riqueza De 200 mil dólares Sí Justo en la torre Tan criticada 150 mil dólares Donde Ángel Rondón Tiene Por supuesto Por supuesto Las suyas Y ahí también Están esos apartamentos De esos Por lo menos Uno de esos dos Comunicadores Yo no estoy Culpando a nadie No soy quien Para hacerlo No debo hacerlo Tampoco No soy juez Lo que sí debe hacer Es una investigación Sería irresponsable Con este tema Que se ha vuelto Un boom Y que se hablará Por mucho tiempo Tiene varias aristas Y varios objetivos Tapar otros temas Importantes Descuidar Y crear En la opinión pública Envolucrarla Y encaminarla En causarla Por él Para que se hable de ello Pero también ellos Esos comunicadores Como en buen dominicano Decimos Poniéndose adelante Deben si no tienen Ninguna hecha Como dijo la fiscal Ninguna sospecha Entonces digan Estoy dispuesta A la investigación No cohibo En su investigación Háganla Porque sabremos Demostrar De donde proceden Cada uno de esos centavos De sus riquezas Entonces ¿Por qué El pataleado ¿Por qué sentirse ofendido? Si no están Involucrados En esos actos De corrupción Deben esperar Que termine Y ya Si encuentran Que le están Entonces denigrando Su moral Que le están ofendiendo Que las informaciones Recogidas Son inventadas Entonces Podrán utilizar Los mecanismos De rigor Para enfrentar Esa situación No es la primera vez Que comunicadores Se ven envueltos En actos de corrupción Ni aquí en República Dominicana Ni en el mundo Donde quiera Las clases no son perfectas Y donde quiera Se coisen hadas Simplemente Hay que hacer Una investigación Que demuestren Esa riqueza Seria y responsable Y punto Y ya Que es muy fácil De hacerlo Con esto Cerramos esta parte Que es un tema Que por supuesto Seguiremos dando Seguimiento Hasta la próxima